El rey amarillo encargó una pagoda de tres pisos. Ya acabada, solo le gustó el tercero, y ordenó que derribasen los otros dos. Los albañiles obedecieron y quedaron sepultados bajo el tercer piso. Entonces el rey decidió hacer pagodas sobre las nubes, que le parecían más sólidas que el pulvo vacío. A menudo las nubes se disipaban y las pagodas se precipitaban sobre las ciudades. Siempre había muertos, pero el rey se encogía de hombros y pensaba que la belleza estaría siempre por encima de la vida y por encima de la muerte.